Muy buenas, espero que estén. Muy bien, hoy les traigo colegios de recontra de primer combate Okra Ugi Eni, equipo que tiene sus daños incurables y las curas gracias al Eni. Encima el plato tiene dos fusmarfielos, así que aguantaré un poco más. En mi equipo tenemos al señor Pastita, de los 200, modo Inque Aji, si no me equivoco, con un poco de retiro que viene bastante bien. Luego tenemos al señor Niko, surca 200, modo suerte, que para la gente que no lo conozca tiene un canal de Dofus, el señor Mac, el señor Papel de la serie Los Tres Fistados, que hace poco se cambió de raza a surca, así que está subiendo bastantes videitos uno contra uno en coli, subiendo su cota, si alguno lo quiere ver jugar, se pasan por su canal, si les gusta se suscriben y perfecto, muchas gracias. Primeros turnos, bueno, nos vamos acercando porque ese equipo a distancia con el Okra nos pueden hacer bastante daño. Yo entré con el set de Resis Elementales, si entraba con el de Resis Críticas mi daño bajaba muchísimo, así que mejor este. Lo divertido utilizar este set o el de Resis Críticas es que la gente pasa un poco de voz porque dicen, ah, tipo, este flaco tiene una fe de la concha de su hermana, no le voy a pegar, lo voy a dejar hasta el último y así. Y te hace reír porque como no te pegan, puedes hacer bastante y molestar. Acá Lugui, no sé por qué, pero viene bastante Rambo hacia nosotros. Y como está regaladísimo, le comenzamos a pegar. Hay que hacerle un focus bastante importante e intentar matarlo en uno o dos turnos posibles. Lo bueno es que Lenny está un poco a distancia, así que podemos hacer bastante. Acá a Pasti lo dejan bastante tocado, mitad de vida, mitad de blindaje. Reza con abordaje a Lugui. Y poco a poco. Nico le da suerte a Pasti porque está en las últimas. Y Farolitos te da el amor a Lugui. Lugui intenta matar. Este set creo que era híbrido, fuerza de suerte. Pero no sé, creo que sí, no tengo idea. Luego lo que era daño crítico con estricio de golosón, se notaba bastante. Y Lenny, como decía, 20. Pasti mata al perro, pero el ocra le hace un focus y lo mata. Dos contra dos, bien. Abordaje a Lugui. Blindaje y un anclaje porque apenas tenía alcance y tampoco me quería regalar. Para que no me metiera Perseguidoras o algo así. Aunque la Perseguidora, que no hace mal, fue nerfeada la última vez. Y el daño lo bajó bastante. Acá Nico viene, Espíritu y Reflexos a Lugui. Tenemos que matarlo, al menos con Incurables. Porque con este eni molestando será complicado. Ya que mi daño no es tan grande como normalmente lo utilizo. Acá, Cobraza Salina. Salí Trialeni, le bajo 65 daños. Que eso es bastante llevado. Es una cosa que molesta muchísimo. Y abordaje. Estaba pensando estos días hacer un pequeño especial importante. Porque como saben, yo voy a dejar el juego dentro de, no sé, ejemplo, dos meses. No sé muy bien cuándo, pero lo tengo que dejar. El tiempo ya no me va a dar para tanto. Y quería hacer un especial muy, muy épico para mí. Yo quería hacer el top 1 de Steamer Coliseo en 1 contra 1. Y tenía pensado hacer video diario. Yo haciendo Coliseo 1 contra 1. Pero en live. Intentando llegar al top 1. No sé, nombre típico. No roba tu top 1 mundial. Por ejemplo. Y esa idea me gusta. Pero como digo, el tiempo capaz que me jode un poco. Porque lo quiero hacer en live. Si lo hago en live es mucho más fácil. No sé, me grabo 3 policíos en un día. Son para 3 días ya. Luego, otros 2 días tendré un poco más de tiempo. Grabo otros 3. Y así voy a poder cubrir todo el mes. Y será un mes bastante épico. No sé si todos los días 1 contra 1. Capaz que cada 2 días, ¿no? Para cambiar un poco y hacer un 3 contra 3. Que no sea todo tan, tan, tan llevado de Coliseo 1 contra 1. Y bueno. No sé. Yo tengo eso en la mente. Si les gusta, por favor. Abas en los comentarios. Me pueden dar un consejo de qué podría hacer. No sé. El título de la serie. Posiblemente me la piense. Pero si hay alguna idea. Por ahí. Me la pueden dejar en los comentarios. No sé. Tipo. De manco a manco pro. Ahí está. Dejenme buscar. No sé. Cosas en sí. Así que por favor. Si les gusta la idea. Me dejen en los comentarios. Y lo intentaré. O sea. Será un especial bastante importante. Ya sé que a mucha gente no. No le gustará. Pero. Yo quiero hacer algo. Que marque. Que marque. ¿Cómo puede ser? La palabra. Que deje una marca. O sea. Deje una marca bastante importante antes de irme. Aunque ya con estos años. He dejado bastantes. Pero bueno. Esa es mi idea. Acá quedaría el Eni. Que bastante fácil. Te lo puedes matar poco a poco. Pero. A paso seguro. Nico le pega a full. Y acá lo tengo que rematar bastante fácil. Pasamos al siguiente combate. Que es contra Onosa, Satya y Asram. Un equipo bastante sudoso. Que esto es uno de los combates. Que más. Asco te puede dar. Y son los combates que voy a decir. Tipo. Para que carajo juego ¿no? Entré de daño full. Para ver que onda. El Osa es de fuerza. El Satya es de suerte. Y el Asram es de fuerza. Que no me equivoco. Mi equipo tenemos a Nico. Y al señor Murdox. Al señor papel con daños. Que bueno. Acá como pueden ver. Turno 1. El Satya tira su arbolito. Nos infecta a los 3. Así de risas. Mete una super. Y ya. Acá cagamos juego. O sea. Fue el error bastante grande. De estar tan juntos. Y que nos marquen. Yo dije. Bueno. Acá. Reloco el arco. Lo evoluciono. Abordoja el Sadie. Podemos intentar matarlo ¿no? Podemos hacerle un focus. Ya que tenía incurables. Pero no. Es un Osa. Es un Satya juntos. El Osa ya acá. Me coloca un platito. Me placa. Ya tiene 3 invocaciones. Nico no tiene EPM. Pega garras juguetonas. Y poco más. Acá me meten incurables. Me comienzan a hacer un foco. Bastante importante ellos también. Que me regaló. Y en este mapa. Es un cáncer visual. Este combate. Pero bueno. Es que se lo va a hacer. El Sadie que nos tiene infectado. Acá me pega con todo. Encima ya está el máximo de vida. Porque lo curaron así de risa. Coloca una loca. La cual siempre molesta. Le meto abordaje. Reza con blindaje. Para aguantar. Pero. De mucho no sirve. Ya tenemos 4 jalatitos por aquí. En la fiesta. Que el jalatito lo atrae el jalato grande. Que tiene 900 de vida. Que Nico me trae unas juguetonas. Y poco más. Aunque acá el gatito. Bastante rancio. Que no me quiere curar. No sé por qué. Ya que cura 5 casillas. Si no me equivoco. Y bueno. El SRAM me remata muy fácil. Mis compañeros. Puff. Si no pudieron hacer nada. Los primeros turnos habrá menos. Que el campo ya tiene. Sus mierditas colocadas. Pero. Este es un ejemplo. De los combates. Que yo tengo que jugar. Y perder. ¿No? Porque mucha gente me dice. ¿Por qué no subo los combates que pierdes? Acá tenés un ejemplo. Esto. Verlo. Como que te aburre mal. Si es un combate. Mega épico. Que perdimos por muy poco. O perdimos. Porque el chabón. La hizo re bien. Se sube. Pero estos combates. Me. Los subo por ejemplo. No más. Y porque quería rellenar. Ay Dios. Ay que fiezo chabón. Termino esto. Me voy a poner a estudiar. Así de risas. Acá Murdox. Pega un poco. No pega mucho. Porque le están haciendo un. La vida imposible. Con esa fracción de antes. Te podría decir. El Sadi. Que coloca su hinchable. Que coloca sus invocaciones. Que más rompe las pelotas. Que chupamela. Digo. Tanta violencia. El Osa. Que apenas sabe controlar sus invocaciones. Porque las pone mal. O sea. Las pone en un lugar. Que vos tipo. Me estás tapando ángulo. Jalapito. Y dice. O sea. Se estorban entre ellas. Las invocaciones. Acá muere Nico. Que haría a Murdox. Que se tardaron. El tiempo en matarlo. Y eso que son como. 50.000 pichos. Allí en el mapa. ¿Cuántas invocaciones tiene? 6. Con el Osa. 12. El Sadi. Y un clon. Así de risa. Las invocaciones. Murdox se queda ahí. Tipo. Mate en menos. El mapa igual. Nos jugó una. Una mala pasada. Hay que aceptarlo. El mapa este pequeño. Jode muchísimo. Hay muchos obstáculos. Que el Sadi con los halatos. Puede. Perdón. El Osa con los halatos. Puede aprovechar. Y placarnos. El SRAM. Que se fue a la punta del mapa. Recién lo veo ahí. Mirá. Tipo. Tengo miedo. Tengo miedo. Encima coloca trampas. El porro boludo. ¿Verdad qué cagón que es? Acá Murdox ya no puede hacer mucho más. Le pega un poco al Sadi. Y ya está. El Osa no pegaba mucho. O sea. Pegaba por las invocaciones un poco más. Epa. ¿Cuántas tenés ya? 7 invocaciones. De risas. Y bueno. Pasamos al siguiente combate. Que ahora es contra suscriptores. Sin estimar. Aquí te les mando un saludo. O Crashopu Panda. Estos señores son bastante inserios. Van a ver por qué. En equipo tenemos el mismo. Con el señor papel con daños. Y el señor Nico. El antiguo señor papel. Que ahora le podemos poner otro sobrenombre. ¿Qué le podemos poner? Bueno. No sé. Déjenmelo abajo en los comentarios. No se me ocurre nada. En este momento. Entré con el set de 293 rechicríticas. Más el dofus marfil. Así que voy a dar un asco bastante importante. Obviamente a mí me van a dejar para el final. Porque el otro daño crítico. Es el único que va a pegar a distancia. Por momentos. Y el panda tiene buenas raises. Así que supongamos que no pega mucho. Acá como pueden ver. Comienzan a darle un poquito de boss. Un poquito nomás. Al ocra. Tipo. Que vamos a romper el orto. Yopuka o Surca del orto. Al esfumar lo vamos a dejar para después. Yo cuando vi la potencia. Al bosteaba ese ocra. Yo dije no. A mis compañeros. Como que hay que salvarlo. Pastiscazo evolucional. Comenzamos a dar un poco de escudos. Porque si no se los van a comer. Y yo no quiero ver que mis compañeros se mueran así de risa. El ocra le mete un topiquio a Nico. Tiene dos nebulosos ese ocra. Así que. Jejeje. Es la concha. El panda. Tiene botitas clase. Maldito inserio de la vida. Le mete fullness a Murdox. Levanta el ocra. Porque cuando levantas a tu compañero así de risas. Haces que los hechizos no tengan línea de visión. O sea. Lo están overbosteando. Y están haciendo el pequeño auto win. De panda ocra. Que bueno. Es interesante verlo. La primera vez que me hicieron eso. Duré como. No sé. Diez turnos contra ocra panda solo. Porque tenía este jet. Y si en su momento tenía. Marfit. Ah. Esperen. No. Es verdad. Yo había subido ese combate hace un tiempo. Ahora que me recuerdo. Bueno. Qué buenos tiempos chicos. Acá como pueden ver hace un pequeño daño a Murdox. Menos mal. Que lo llené de escudos. Porque el flaco se lo acaba de dejar. A la mitad de la vida. Solo porque tenía. Corazas de Alina. Y full escudos. Sin eso. Estaba bastante la última. Acá poco a poco nos acercamos. Tengo que volver a dar más escudos. El panda más fullness que le da Nico. El veneno que le pega 700. Al shopu. Lo deja medio doblado. Murdox mucho no puede hacer. Así que. Tira un chopper. Se comienza a esconder. Se da un poco de escudos. Y un poco más. A mí todavía ni me pegaron. O sea. Pasan totalmente de mí. El shopu se bostea. Se prepara. Porque sabe que tenemos que ir. Porque si nos quedamos acá arriba. Nos rompen el hoppe. Bueno. Mis compañeros. Porque como digo. A mí no me pegan. Blindaje. Socorrismo. Como vamos preparando. Una guardiana evolución. Y bueno. El señor Murdox. Poco a poco. Está aguantando. Poco a poco. Lo curamos. Y va perfecto. Aparte tenemos el gatito. De Nico. Acá. El flakto. Le empieza a pegar a mi guardiana. Le pega una expiación. Que lo deja violadísimo Nico. O sea. Lo deja doblado. Pero mal. Y vos tipo. Vaya. Pacha. 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 Aparte de pegar bien. Se alejan. O sea. Que asqueroso. Nico acá. Se acerca full. Se da al pato. Se da suerte. Tenemos que ir a por todas. Viene. Le mete una expiación al panda. Y al menos se cura un poco. El gatito que cura a Murdox. Murdox. Puntamente. Dos turnos. Ya está al máximo de vida. Así que. Viene bien la Bastiscafo. Capaz la guardiana. Era un poco de ayuda en este momento. Pero es mejor tener la Bastiscafo. Por los escudos. Y por los PA. Así que me quedo con la Bastiscafo. Así que. Siempre uso la tactiquilla. Ahora que lo pienso. Ya que normalmente juega con razas de posicionamiento. Como puede ser Portal. O a veces con pastita. Me gusta usar la Bastiscafo. Para aguantar un poco más. Aunque no sé. Acá. Chopuca deja las últimas. Hanico. O sea. Lo deja dobladísimo otra vez. O sea. Qué violentos chabón. Le doy socorrismo. Le doy todo. O sea. Para que aguante. A ver si puede vivir mi compañero. Y poco a poco. Acá. Locra le mete una Castiscafo. Le mete Inmobilizadora. Le empieza a pegar. Menos mal. Que dijo. Gracias a Salina. Este hechizo está chetadísimo. Porque como pueden ver. Por menos de 100 de vida. Mi compañero. Supervive. Y hace su último turno. Que es pegarle full. A Locra. Perdón. Al Shofu. Y gracias a esto. Murdox. Puede intentar. Rematar. Al Shofu. Que quedaríamos en 2 contra 2. De risa chicos. Este equipo. De risa. La verdad. Me encantó este combate. Acá Murdox viene. Mata al Shofu. Y como digo. Quedamos en 2 contra 2. En este equipo. Perdón. En este combate. Es muy más de. ¿Cómo es esto? De apoyo. Que otra cosa. Porque apenas pegaba. Acá. Vuelvo a dar más escudos. Vuelvo a bostear. Me doy blindaje. Para que. Joder. ¿No? Para molestar. Le doy evolución a Murdox. Para darle un poco de daños. Podría pegarle a Locra. Pero no sé. Yo quería dar un poco de bosteo. Le crítico. El crítico. Que no me pega nada. La inmobilizadora. Que me pega cero. Así de risas. Me encanta este set. Bueno. O sea. Mucha gente se me queja. Cuando lo uso. Porque es muy asqueroso. Pero que se va a hacer. O sea. Son combinaciones que se pueden hacer. O son sets que han camazo. Acá. Murdox. Como que se deja. Toda la ira. Y le pega con toda el panda. En las últimas que lo deja. A esto le queda muy poco tiempo. Espero. Que les haya gustado. Suscríbete al canal. Si quieres ver más videos así. Comenta. Que te pareció. Coméntame. Por favor. Lo que había comentado. De hacer video diario. Por un mes. O un especial. Se podría decir. Es de ya. Muchas gracias. Un buen me gusta. Por favor. Que siempre anima. Nada más. Gracias por ver el video al final. Gracias. Por aguantarme. Un día más. Y nos vemos. En la próxima. Chau. Chau. Chau.